Subtitulado por Jnkoil Cuando casa le echo tres botadillas en el medio y ya está trapeado. No muevanme loca en casa ajena por tres pesos. Eso no es verdad. Ay, Dios, pero tía, nunca coge ese teléfono. Ay, Dios mío, ¿dónde será que está el teléfono, Dios mío? Gracias, muchacho. Tráeme el teléfono. Ay, Dios, el teléfono suena y suena. Yo no sé cuál es el problema porque tía nunca coge ese trapo de teléfono. Ay, Dios, míralo aquí el teléfono. Tía. Aló, mi hija, ¿y cómo es que te ha ido a ti? Ay, yo estoy bien, tía. Trabajando, usted sabe, yo estoy feliz de la vida. Ay, sí, qué bueno, me alegro mucho, por Dios. Ay, qué bien. ¿Cómo están ustedes de allá? Tía. Aquí no hay comida. Estos muchachos no tienen nada que comer aquí. Y se acabó la carne y no hay leche, no hay de nada para darle a estos muchachos aquí ahora. ¿Y cómo va a ser, tía? Tía, cojan fiao que yo estoy trabajando. Cojan fiao. En el colmado que yo estoy trabajando. Coman pollo, coman carne, que yo estoy trabajando, tía. Ay, ¿cómo es posible? Ay, pues yo sí me alegro mucho, hija mía, que tú estés bien por allá. No te preocupes. Yo voy a coger fiao en el colmado entonces hasta que tú llegues para que tú cuando vengas entonces tú lo pagues. Sí. Ay, tía, yo tengo algo que decirle a usted, tía. Un secreto. El marido de la doña está asfixiadito de mí, tía. Siempre está enamorado de mí, eso atrás de mí, persiguiéndome el día entero. Asfixiado de mi tía. No te metas en problemas. Deja ese hombre tranquilo que ese hombre es casado y tiene su mujer. No te metas en esos líos, tú sabes, para que no te vuelva un problema y pues que ella está presa, tú sabes. No se preocupe, tía, que todo está bien, todo va a salir bien. Y ese hombre tiene cuaitos, tía. Eso es hablando de muchos miles y de millones de cuaitos. Ese hombre tiene muchos cuaitos. Y entonces cómo es la cuestión por allá. Esta vez vamos a coronar, tía. A coronar y de verdad. No se preocupe por nada, que hay cuaitos. Esta gente tiene cuaitos. Ay, aquí hay muchos moquitos. Estos moquitos están acabando con uno, tú sabes, hija mía. Aquí estamos ya jodones sin comida. Está bien. Está bien. Sí. Ay, Dios mío, cuánto trabajo. Hola, don Albertito. Hola, don Albertito. Buenas noches. ¿Cómo está usted, don Alberto? Está muy bien, gracias. Ay, yo lo veo muy bien, excelente. Gracias, gracias. Ay, Dios mío, don Alberto. Pero se queda muy lindo, ¿eh? Esa ropita es tan... Que no quiero un poquito de agua, don Alberto. Claro que sí, hazme un favor, sí. Por favor. ¿Y cómo le fue hoy en su trabajo? Excelente, gracias a Dios. Ay, voy a poner un poquito de agua. Sí, por favor. Don Alberto. Ay, ay. Pero, Meregirna, ¿qué fue? Ay, me he caído, don Alberto. Pues, yo qué sabe. No, no le molesta, don Alberto. No, Meregirna, no, no, no. Ay, Dios mío, encantada. Permítame traer el chinego. Está como que nerviosa. Dios mío. Esa ropa va a ser mejor. Ahorro. Ahorro. ¿Aquita suadita, don Alberto? Gracias, gracias. Ay, cuénteme a usted, don Alberto. Con mucho trabajo, como siempre, Meregirna. Ay, me encanta. Yo me pongo nerviosa cuando estoy enfrente de usted, don Alberto. Ay, no sé cómo te me atrae una salud de los años. Es un secreto para usted. Bueno, ¿qué creo yo puedo hacer? Usted puede hacer muchas cosas. ¿En serio? Muchas cosas usted puede hacer. Como, por ejemplo... ¿Esto? Meregirla. 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 Usted es un hombre y yo soy una mujer. Además, no se haga. Esa parte yo entiendo. La hermosa, no lo atiende. ¿Estamos claros? Me hará eso... No. No. Ay, no es... No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Salud! Hola señor, ¿qué deseas? Esta es la casa de Merejita Sí, aquí vive Merejita pero ahora mismo en este momento ella no le va a poder servir porque está trabajando para el pueblo, para ella porque tiene un trabajo Sí, pero era para eso que yo venía a hablar para ver cómo le está viendo Sí, pero pues yo fui yo pero la recomendé para el trabajo Es verdad, ay Dios mío está buena gente usted señor pero siéntese, no hay problema no se preocupe No, porque yo voy para el cunuco ahora Pero siéntese un rato que le voy a colar un café y por ahí hay enganchado un poquito de moro y yo le voy a calentar un poco No, porque me dijeron que una vaca se me metieron en el cunuco que hizo rápido No me digas señor ¡Ay Dios mío! Entonces, cualquier cosa ¿Usted me le dice que yo pase por aquí para ver cómo ella le estaba yendo? Ella parece que le está yendo bien porque ella me llamó hace un rato y ella dijo que le va a ir bien por allá y que lo oye Ya me alegro mucho de eso Sí, porque yo le vi en una situación extraordinariamente crítica y por eso yo dije vamos a ayudar a esta pobre infeliz Ay, gracias señor yo se los voy a agradecer Sí, por cualquier cosa yo paso luego paso a ver cómo le va a poner Ay, muchísimas gracias estamos aquí a la disposición de todos ustedes y que necesiten también y de la familia estamos aquí a la oiden a la disposición Toma la salud Ay, muchas gracias señor y vaya por ahí pues la sombrita y cuídese un poco de los mosquitos que aquí hay muchos mosquitos Está bien allá también no se preocupe Muchas gracias señor y toma que la oiden Merejita haga favor vuelva acá Dígame don Alberto Dígame don Alberto Ay, gracias Dígame la orden para usted siempre don Alberto Merejita yo quiero decirle algo pero yo tengo miedo don Alberto pero usted está venido conmigo usted no tiene ningún problema dígame lo que sea que yo estoy aquí para servirle no importa dígame todo don Alberto pero ese Usted tiene mucha razón Merejita Tengo razón y qué don Alberto mi esposa no me resuelve ¿Cómo va a ser? Yo en verdad a mí me traen mucho yo también Ay pues dígame don Alberto Yo quiero que pasemos una noche Yo quiero que pasemos una noche juntos Yo quiero que pasemos Yo quiero que pasemos Yo quiero que pasemos una noche juntos ¿En serio don Alberto? Sí, pero... Usted se merece lo mejor Usted se merece una mujer como yo Usted merece todo don Alberto Yo soy una mujer buena Yo soy una mujer buena Yo soy una mujer buena Y puedo ser una mujer una mujer mejor Y al lado con un hombre como usted Usted merece todo Vájame una donde usted quiera Sí, eso le quería decir que no puede ser aquí Preguntaría que pasemos una noche en Junté Ay, yo encantadísima Albertito El fin de semana El fin de semana Claro que sí El fin de semana Ya vas a decir para que no me hubiera un problema Bueno pues déjenme llevarme la bandeja antes que venga la bruja esa de su esposa ¡Merejilda! ¡Merejilda! ¡Ya voy doña! Siéntese por favor Merejilda Permítame, disculpe señorita o señora Merejilda porque ya yo no sé si usted ni siquiera si su nombre es Merejilda Permítame decirle que no la quiero en mi casa yo vi todo absolutamente todo lo que usted y mi marido ¡Merejil! 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 para usted mi casa ¡Y fuera de mi casa! ¡Se va de mi casa! ¡Se va de mi casa! Ay, pero, dame la oportunidad. Fuera de mi casa, tenga su tra... Entonces usted me va a votar, doña. Usted me va a votar. Yo necesito empleo, doña, por favor. Ay, no me voten. Fuera. Fuera de mi casa. Descarada. Usted es tremenda descarada. Me voy. Me voy. Además, yo quiero que usted sepa, doña, que yo no quería este trapo de trabajo. Yo no quería este trapo de trabajo. Y le digo algo. Atienda a su marido. Y no esté ahí entero sentada ahí, delante de un espejo, con la cabeza derechita, para que no se le caiga la peluca. Y atienda a su marido. Porque su marido lo que quería era esto. Me voy. Quédese con su trapo de trabajo, que yo no quería este tieto de trabajo. Y mándame a mi cuarto. Y no quería esto. No quiero que lo queía. Y me voy. Y a mi cuarto. Y a mi cuarto. Gracias.